Esta alabanza que viene, se ha tomado el libro de Josué, incluso ese se llama Lacan, que se llama Josué 12. Esta alabanza la propuso de un hermano colombiano que se llama Esteban Chávez. Me encantó cuando la escuché. Yo no sé cuánto de ustedes están pasando por un desierto bien terrible en este momento. Levántale, hermano, ¿qué les ha pasado por momentos difíciles? Hay muchas formas de pasar mucho desierto, ¿verdad? Yo creo que si te digo que Dios nos va a dar una carne que no nos podamos llevar. Y yo estoy seguro que este canto va a traer mucha bendición por usted. De verdad, créanme. Es algo muy diferente a lo que yo hago, muy diferente a los otros cantos que hablo. Los otros 330 y tantos cantos que he grabado. Y tiene algo muy especial. Quiero que lo escuche. Y es para usted hoy, este día. Hoy. No ayer, hoy. Josué 12. Pero no puede ser sube. El día estaba terminando y Josué allí estaba peleando al frente con su ejército de Israel. La noche era fría y peligrosa, mas en una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. La noche era fría y peligrosa, mas en una forma tan gloriosa con su ejército de Israel. Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder ser. Para el tiempo ahora, mi Señor. Para el tiempo ahora, mi Señor. ¿Y sabe qué pasó? La fe de José movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel. Y nunca desamparó un pueblo fiel. Y cuando Israel se la venguera, el sol se detuvo sobre la tierra y al que el mar y el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. En pie del cielo Dios vuelva a detener. Hoy va a cambiar tu historia, esta lucha y victoria, porque Dios tiene el poder. Que grande los cielos va enfrente, y no hay valiente que se ha derrotado. Cruzala seguro hacia el frente, y ahí la gloria tuvo seguida. ¿Sabes que hermano? La promesa ya fue hecha, Dios se toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. Porque no importa lo que usted sea pasando, no importa qué tipo de enfermedad tenga, no importa cuál sea su situación, tenemos un Dios de imposibles, tenemos un Dios que cumple su promesa, y ese Dios fue lo enfrente de usted. La ve por suelo, Dios los cielos, nuestro Dios es justo y fiel, y nunca desamparo a un pueblo fiel. Y cuando Israel es que sabe libertad, el sol se retuvo sobre la tierra, y en el que empague el pueblo, pudo vencer. ¿Sabes que hermano? No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El diario del cielo, Dios va a detener, hoy nos va a cambiar la historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. Que el grande del cielo va enfrente, y no hay valiente que sea derrotado, cruzará seguro hacia el frente, y ahí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a traer, 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 y usted va a traer. ¿Una alabanza que me gusta mucho? ¿Cuál creen que es? ¿Cómo podré pagarte? ¿En la mitad? ¿Puede decir lo que usted cree? ¿En la mitad canta? ¿Cómo podré pagarte? Por si llegó alguien nuevo. Y le digo, bueno hermano, pues ¿cómo podrá pagarte? Pues con una buena ofrenda, hermano, pues no te preocupes. Este alabanza ha traído mucha, mucha bendición, mucha, mucha. Y es para este hermano. Y luego lo hermano que no llevaba ese disco. Hasta ahorita que le dije, ¿sabes qué Mario? Mario se llama de la compañía. Dice, tienes que conseguirme este disco porque necesito este disco. ¿Quién se siente decaído? Lame ya el Señor. ¿Quién le va a responder? Y haga lo que hizo aquella mujer con el borracho. Que nos dos rodillas ante Jesús para contarle toda la verdad. Oye. ¡Paseño! Tú me has dado un nuevo corazón. Mira, me diste una nueva. Y también llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. Oiga lo que dice el coro. Diga, amigo. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Y Dios me está preparando para. Dios quiere mucho más de ti todavía. ¿Y sabe algo? Si yo me muero, lo único que le pido a Dios es que me permita decirle, Señor, la misión ya está cumplida. Todo lo que le pido. La Biblia. La Biblia me dice que tú eres rey. Y yo te miro y mi corazón te siente tan bien. Moriste, moriste en aquella cruz por mí. Y me diste nueva vida, llenando el vacío. Él diga, amigo. ¿Cómo podré pagarte? Dígame. Jamás había, dígase lo con todo su corazón, dígame. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Dios es fiel. Dios es grande y misericordioso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Que no se mueve la hoja de un marco, sino es por su infinita misericordia. Aunque a veces nosotros creemos las cosas a nuestro modo, pero no. Así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Así no trabaja. Yo no sé cuánto de ustedes tenga mi vida. Levanten la mano aquí y tiene mi vida. No importa que la tenga en su casa, no le debo ni hacer. Me voy a soltar no traerla. Si usted supiera la sensación que siento ahorita que se me está cayendo el pelo. En serio. Si usted me toca, se trae un montón de pelos de pestañas y secas. Y bota todo en serio. Es una sensación bien rara. Y cuando hablo de pelo, hablo de aquí hasta abajo. De todo, de todo. Pero es lo bueno que eso sale de nuevo. Y si no, voy a venir más chulo el pelón. Yo recuerdo que la otra vez, ¿cuándo fue que vino y maldito? Ya se que estaba, ¿quién era todo el llamado Miguel Arturo predicando? ¿Quién viene por un churro y para saludarlo a ustedes? Dice la palabra de Dios este, en el Evangelio de San Marcos. San Marcos 5. Y le voy a preguntar otra vez, ¿para quién es la palabra de Dios? Para mí. ¿Para cuándo es? Para hoy. ¿Para quién? Para mí. ¿Para cuándo? Para hoy. ¿Para quién? Para mí. ¿Para cuándo? Para hoy. ¿Para quién? Para mí. ¿Para quién? Y así vamos a entender Dice la palabra de Dios Quiero que me vayan siguiendo, por favor Quiero que me vayan siguiendo Todo el que tenga Biblia Y el que no, pues allá ven, lo acuerdes Que ya tengo mi Biblia Nada más traje unos cuantos series porque la verdad Decía, apenas fui Apenas fui Ya tengo un retiro mañana y quería cancelar No me canso No me canso, no Pero si con tantito terminó Bien fatigado Bien fatigado, bien fatigado Y esto no es nada, dijo que el Señor Aún hay más todavía San Marcos 5 25 Marcos 5, 25 21, 21 Eso es lo que ya lo hemos leído Pero hoy vamos a hablar de dos cosas Yo les comentaba a los que no me conocen Que hace 3 días 2 mil cumpleaños Por si alguien Happy birthday Happy birthday for me El 25 de junio Cumplí mis 40 Bueno 15 pues 15 Ya triple vuelta Y para el mes que entra Cumplo este Para el mes que entra Cumplo 20 años de ministerio 20 años Y yo quiero festejarlo con ustedes Antes de que se me vayan Quiero que hagamos un bateque Y usted me va a regalar la pastilla Me dijo, ¿verdad que sí? Ya me dijo o no me dijo Si no puede ya me lo va a regalar Aquí voy a estar con ustedes No sé si tenga libre El jueves El viernes 17 De De agosto La festa va a ser El bateque grande va a ser El 19 Porque se me vende Un día sábado En un pueblito no sé dónde Pero por aquí cerca ¿Qué? Sí Así Pero yo quiero festejarlo con ustedes Aquí individualmente Con ustedes Que más bonito Más Más sabroso Va a venir una de las hermanitas ¿No mis? Bueno mamita Porque el mío fue el 17 ¿Cuándo? El mío fue el 17 ¿Su qué? El cumplea ¿El 17? Pero ese ya no va a ser cumplea Este va a ser el aniversario No tiene limón ahí conmigo ¿Cuándo se va a dar? No sé No sé Tengamos votos El 17 de agosto No sé si tenga libres y viernes Lo ponemos El 17 de agosto Porque hay una señora Que va a hacer la agenda Para decirle que Es si viernes no Y va a venir una de las hermanitas No mis Fíjese Sí, sí Vamos a estar aquí ¿Verdad que sí? ¿Quién me regaló un pastelito? Levante la mano Lo quiero de tres leches Es no lo quiero de la barba Es así Hay uno Dos Tres Otro Trae las sodas Porque vamos Va a ver a la gente Porque lo quiero Que la música Usted ve un centro Entre sus conocidos Amén Sodas Aguas Aguas Ustedes traigan Si no se acaban Me la vendo Ya en la siguiente Ya me voy a hacer buena fiesta ¿Ok? ¿Vande? A nieve Fíjese Y a churras Vamos a poner los churros Ya salen los regales Pero vamos Dice que me quiero Que yo te lo quiero A ver con otra peli Con el churro Para que han dicho Que me quiero Lo vamos a pegar Con los churros Ok Ya sé Yo quiero Hermano De veras Créame Créame La verdad Créame Yo quisiera que sí me recordara Si yo me llego a morir antes Bueno No va a ser antes ¿Verdad? Si yo me llego a morir En este proceso No me recuerde Con tristeza Recuerden con alegría Amén Y se lo digo De todo corazón Hermano De todo corazón Que si en alguna De mis predicas O en alguna De mis palabras Yo les ofendí Quiero que por favor Me perdonen Por favor Porque a veces A veces No es que a veces Que uno Dice palabras Que aquella persona Me viene muy sentimental Y se ofende Aquella persona Entonces a lo mejor Si los ofendí De verdad Mil Mil disculpas Dios Yo quiero llegar Al cielo bien tranquilo Y te recuerdo Dios por eso Me está dando la oportunidad De volver a esa comunidad Para pedir perdón ¿Ok? Dice así entonces Dice en el 21 San Marcos 5, 21 Oigan lo que dice Son 20 años de ministerio 20 años perseverando ¿Cuántos años tiene Antonio Perseverando? 25 ¿Y usted Mago? También ¿Y usted Saúl ¿Cuántos años tiene Perseverando? A 17 17 ¿Y usted hermana? Lo mismo Lo mismo ¿Y usted cuántos años tiene Perseverando? Ya tenemos Como 15 personas Como Al mismo tiempo ¿Cómo está este? Aquí nos veíamos Perseverando ¿Quién más? El hermano de su unido Se fue ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí es el nuevecito ¿Cuántos años? Si él está nuevo Yo me acuerdo que está nuevo Como cuatro años ¿Verdad? Que sí, cuatro años Pero en cuatro años Ya lo digería bien sabroso ¿Sí? Cuatro años 25 años 20 años 15 años ¿Cuántas cosas No habrán dicho De nosotros? Siguen diciendo Siguen diciendo Y seguimos diciendo No digas sigue Y seguimos diciendo Porque entre nosotros mismos Nos echamos tierra Entre nosotros mismos Los servidores No el pueblo Entre nosotros mismos Nos echamos tierra Para acabar de protestantes Pues Si nosotros Nos destrozamos solos Solitos Pero que lo importante No es que tengas Cuatro años Y que A mí me da miedo Cuando él dice Cuatro y yo veinte ¿Sabe qué dice la palabra? Los últimos Me da miedo Bueno yo también Lo trabajé Para que él venga Para que él venga Y entra al cielo rápido Y yo tanto que le batallé Y es que la palabra Si dice Los últimos Serán los primeros Yo iba Iba en el hospital Antier Porque siempre Miren cuando no estoy Discutando mi quimioterapia Estoy yendo a citas Que a sangre Y todo eso Todo eso es un rollo Y el edificio De Los Ángeles De los hospitales Para ir a Nici Y iba yendo El elevador Y yo que tenía Mera fuerte Le digo Si es cierto Lo que dice el señor Oigan Yo le pensé Ni siquiera me desconocía Yo ni el español Si es que Estoy hablando Pues tenemos que ver Un traductor Yo hablo español Y digo Si es cierto Lo que dice el señor Y todos Se acaban de mirar Y dice Una ¿Qué dice? Dice que los últimos Serán los primeros Y otro último Para ser Me pueden estar Y peor A ustedes Y todos tiraban La risada En serio Y luego Cuando vamos Así al hospital Le preguntan ¿Quién es el enfermo? ¿Usted o el otro? Pues No se ve el enfermo Dice Pues no parece Pero hay que Hay que darle Buena cara a la vida Que no importa El tiempo que tengamos Y si Lo critican Usted Gloria a Dios Quiere decir Que te dando fruto Las persecuciones Son tremendas Y dice Dice un sacerdote Que era mi guía espiritual Dice que Árbol que no da fruto No es apedreado O sea que Si usted lo ha criticado Gloria a Dios Es que te dando fruto Amén Amén Hoy lo que dice El sistema se llama Fe y perseverancia ¿Cómo se llama? Fe y perseverancia Evangelio de San Marcos 5.21 Dicemos en Michoacán Dice Encina Dice en el 21 Entonces Jesús atravesó el lago Y al volver a la otra Había una gran muchedumbre Se junté en la playa En torno a él 22 En eso Y un oficial De la sinagoga Llamado Jairo ¿Cómo se llamaba el hombre? Jairo Ok Y al ver a Jesús Se postra a sus pies ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo Jairo? Se postra a los pies De Jesús Y Jairo era un oficial De que sucedió un capítulo Dice en el 23 Suplicándole Todavía ¿Qué hizo Jairo? Se postra a sus pies ¿Y luego qué hizo? Le suplicó a Jesús Primero se arroja los pies Fíjese Jairo Teniendo mucho dinero Él no es como nosotros Él quiere arrancarle algo A Jesús Y por eso Jairo Primero se humilla Delante de Jesús Y ya que está humillado Empieza A suplicarle No a pedirle Indiferente A suplicarle Dice suplicándole Mi hija está agonizando ¿Cómo estaba la hija de Jairo? Agonizando No estaba enferma No ¿Cómo estaba? Agonizando ¿Cuántos hijos nuestros Están agonizando Hoy en día ¿En qué están agonizando? En las drogas En las drogas ¿En qué más? En el alcohol ¿En qué más? Si usted se culpable ¿En qué más? En el teléfono ¿A poco no es cierto? Nuestros hijos Los estamos hundiendo Nosotros mismos Allá en el mundo Está hablando Chino Que me encanta La comida china Para que cuando Me quieran dar algo Ya menos ahorita No me la van a poner En frente Porque ya no muero No se la va a aclarar a usted Le digo A la siguiera Donde llega Esposa de Mari Se llama Yane Ella hace una salsa Bien sabrosa Salsa de seco Me dice ¡Para que más Me la regalan! Y le digo Yane La otra vez que vine Le dije ¡Gale! Hay un poquito de salsa Para llevar Para Los Ángeles Sí Sí Pero no me la hice Y luego cuando vine A acá por el churro Igual Sí, sí, sí Pero cuando vine A la carrera Nada más vine Y luego Y ahorita la miré Y le digo Ni creas que De esa sí Me la voy a llevar Y le dice Sí Y le digo Sí Porque me la vas a decir Cuando me muera Vamos a ponerle salsa De aceite Y no ¿Por qué? Ah, pues Pedía la salsa ¿Para qué? Ahorita Que estoy vivo Démela ahorita Para comérmela ahorita Dice que la hija de Jairo Estaba No estaba enferma Estaba agonizando Su hija Agonizando Dice que Jesús Le empieza El hombre Le empieza a suplicar Mi hija Está agonizando Y pon tus manos Sobre él Para que se mejore Y mi hija Siga viviendo Jairo Jairo Por eso Se humilla Y le empieza a pedir A Jesús 24 ¿Cómo se llamaba El hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hizo Jairo Cuando se encontró a Jesús? Y después Resupicó Ok Hay mucha gente Que nos dice ¿Cuántas veces No habremos Escuchado esto Nosotros? Margarita Tony Trigo Hermano Saúl ¿Usted cómo se llama? Ulises Ulises ¿Cuántas veces No hemos escuchado Nosotros que nos dicen Más algo que nos pasamos Aquí al frente Luego dicen Hermanito Tú que estás Cerquita de Dios ¿No nos has dicho eso? Pídele a Dios Por mí Tú que estás Más cerquita de Dios ¿Cuántas veces No hemos escuchado eso? Y le digo Bola de flojos Pues pídele tú ¿Yo por qué? Yo le voy a pedir ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No se han puesto A pensar eso ustedes? Cuando te dicen Dora por mí ¿Y tú qué vas a hacer? Ah pues yo voy a pedir A gusto ¿Cómo tú vas a estar El famoso pídele por mí? No hermano Usted le duele Usted pídele a Dios Usted pídele Porque yo me voy a acordar A ti hoy esta noche Yo sí le aseguro Que hoy esta noche Rezo por ustedes Mañana ¿Quién sabe? Si lo que ya mañana Hay otra comunidad Y retiro mañana O sea que Usted pídele Pídele a Dios Este hombre Pero el que usted Pase aquí enfrente Hay tanta gente Tan dramática Oiga Tanta gente En serio Entre nosotros mismos Hay tanta gente Que pasa aquí enfrente Y es bueno Porque dice Jesús Vengan a ver Que estén cansados Y agobiados Es bueno Que usted pase Aquí enfrente Y descargue Todo lo que trae Pero sabe Que no es bueno Que llegando A tu casa Le regales Un tiempo A Jesús Y también hagas Lo que hizo Jairo Humillarse Delante De Jesús Miren Si es cierto Que se lo digo De las cosas Yo le estaba Practicando algo De la niña Que estaba en el restaurante En Chile ¿Verdad? Miren Ya se te volvió Y era un niño De tres años Hablando de los celulares Un niño de tres años Tres años Y estaba como Queriendo jugar Agarrar cosas De la mesa Eso es normal De un niño Madre de familia Esto es normal Que un niño Tenga la inquietud De estar jugando Las cosas Si no Empieza A dar lata Al chiquillo No es normal Un niño de tres años ¿Y sabe Que le dice a la mujer? La mamá El hijo ¿Qué quiere que te pongas Para que te quedes quieto? Y le pone El teléfono Entonces ¿Quiénes son los culpables? Nosotros Somos los culpables Nosotros Dime Un niño De cinco años ¿Qué negocios va a tener? Explíqueme eso ¿Qué negocios te da? Dime Pero esa No es Ya saben El teléfono ¿A poco no es cierto? ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros Nosotros Somos los culpables ¿Cómo se llamaba el hombre? Al 24 Dice Jesús se fue Con Jairo Estaba En medio Un gran Que lo oprimía ¿Qué dice? Se encontraba Y una mujer Que padecía De la enfermedad Y le decía 12 años Lo voy a decir rápido Porque se hubiera leído Como 20 veces 26 Había sufrido Muchas manos De muchos médicos Y se hubiera estado Todo lo que tenía Pero en lugar De mejorar Cada vez estaba 27 27 Como lo he oído Lo que decía De Jesús Se secó por detrás De la gente Y le tocó el mal 28 La mujer pensaba Si luego Llegar Donde está Él Y aunque solo Toque su ropa Salvaré 29 Al momento Cesó su hemorragia Y sintió su cuerpo Que estaba sano Fíjense Todo lo que está pasando ¿Y qué hace Jairo? ¿Y después? ¿Y todo ese tiempo ¿Qué está haciendo Jairo? Atrás De Jesús ¿Pero qué está haciendo Jairo? Usted póngase a pensar Porque ya vamos a ver Esta mujer ¿Qué está haciendo Jairo? ¿Sabe qué está haciendo? Detrás de Jesús Perseverando Perseverando Por donde y lado Lo que sigue ¿Cómo está? Abonizando Jairo está Perseverando Por donde y lado Decimos que ya En mi rancho Acaba a capillita Se le lleva a su condición Jairo está perseverando Imagínense Todo el tiempo Que pasa Y Jairo ¿Qué hace? Perseverando Perseverando Jairo Y él sabe Que ni con todo Lo que tiene Puede darle Lo que él tanto necesita Por eso Dinero Dure toda la vida Yo por sí O por no Ya hablé con el Peño del edificio Ayer Porque saben Otra cosa hermano No es seguro Pero el próximo viernes Entre quimioterapia Me dice Si el cáncer Avanzó Ese es el problema Cuando yo casi Empiezo a regarse ¿Sabía usted eso? Sí Y probablemente Y probablemente El cáncer Se regó A mis huesos Probablemente Ya este Ayer hice unas citas Para llenar un papelero Porque el medical Es muy No abarca Todo lo que yo necesito Va a ser un trasplante De ¿De qué? Médula ¿Qué tal? ¿Médula o ¿Qué otra cosa se dice? La médula Esa cosa El caso El cuento Que voy a estar En el hospital Por un mes Sin salir De al hospital Sin visita Por un mes Por un mes Saliendo De al hospital Voy a estar Dos meses Y medio En mi casa Con alguien especial Cuidándome Dos meses Y medio O sea casi casi Cuatro meses ¿Usted cree que eso es fácil? No No es fácil No es fácil Pero todos lo podemos Y ahora Ahora es cuando Voy a vivir Lo que predico Hoy Hoy la pedrada No son para usted Hoy son Hoy Usted es peor No le rebotó para acá Neta ¿Qué les he dicho? Hermanos No se preocupen Por nada ¿Cierto es el cierto? Se los he dicho No se preocupen Si no tiene Para la renta Que se preocupe El rentero Y ahora Y ahora Y ahora Ya te he preocupado Pero fíjese Vamos a confiar Dios Y me dijo Exactamente Lo mismo Me dice el dueño En el edificio No te preocupes Quiero Tus hermanos No te van a estar Solo Porque él sabe Todo mi testimonio Le digo Oye Estoy anunciando Seis discos Ya ves un en vivo Todo Que bonito Y que bonito Más de 500 comentarios Pero no me ordenó Ningún disco Ninguno Y lo puse El paquete De seis discos Por 30 dólares Y ninguno Ha comentado Nada de esa foto Pero miren como somos Si hubieran puesto Tragazón Todos Se hubieran comentado ¿A poco me siento? Corrígame Oiga Corrígame Corrígame Pero yo sé Que no te van a dejar Solo Porque ya salió Un hermano En privado Me dijo Hermano Fue el momento Que me voy a encargar De pagarle El billet De su celular Oiga Son ciento y algo Al mes Y eso Así sea un dólar Oiga Así sea un dólar Para mí eso es mucho Mucho Realmente ya por un mil Voy a dar más gusto ¿Ok? Se imagina todo lo que está Pasado de este hombre Pero Carlos Sigue perseverando Porque quiere arrancarle Un milagro a Dios 30 Pero Jesús De cuenta de que un pedera Que se vio de él Váyame siguiendo Por favor Preguntó ¿Quién le ha tocado De la ropa? 31 Su discípulo Le contestaron Ya ves como te oprime Toda esta gente Preguntas ¿Quién te tocó? 32 Pero él seguía mirando A su alrededor Para ver ¿Quién le había tocado? 33 Entonces La mujer Que sabía muy bien Lo que había pasado Asustada Y temblando ¿Qué hizo Jadro Cuando se encontró A Jesús? Se postró Y después Le suplicó Fíjese lo que hace La mujer Jesús sana La mujer Fíjese lo que hace Vamos desde arriba Dice Sabía muy bien Lo que había pasado Asustada Y temblando Se postró Ante La mujer Y le contó Toda La verdad ¿Qué hizo Jadro? Para suplicarle ¿Qué hizo la mujer? Para agradecerle ¿Qué hizo Jadro Cuando encontró a Jesús? Para suplicarle ¿Qué hizo la mujer Cuando se quedó sana? Se postró a sus pies Para agradecerle ¿Cuántas veces nosotros Nos ha hecho Jesús el gran milagro? ¿Y nos hemos postrado Para agradecerle? No Solamente ¿Somos buenos? Somos No somos Somos buenos Para pedir No para darle Gracias a él Ok Le contó Toda la verdad 34 Jesús le dijo Hija Tu fe te has salvado Vete en paz Y quedas sana De tu enfermedad ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Para qué te quieres Tener la palabra? ¿Para cuándo? Ok 35 Jesús estaba todavía hablando Cuando llegaron Algunos de la casa De Guillermo ¿A casa de quién? Guillermo ¿Cómo se llama usted? María ¿Para qué dice mi nombre? Les estoy diciendo ¿Para qué no sé qué dijo? Para mí ¿Para cuándo? ¿Qué dijo? Entonces ¿A qué vuelven a mirar? Cuando Jesús llegó Todavía Había llegado Cuando llegaron De la casa De Guillermo De la sinagoga Para informarle Tu hija Ha muerto No mire Si oiga No le adivines Tu hija Ha muerto Si me van siguiendo ¿No me van siguiendo? Ok Vamos a leer 35 Para leer Todo el mundo 35 Ok Dice 35 Jesús estaba todavía hablando Cuando llegaron Algunos de las casas Del oficial de la sinagoga Para informarle Tu hija Ha muerto Para qué molestar Ya al maestro Dígase lo que dice En el 36 Jesús Se hizo el desentendido Y le dijo a Guillermo ¿Qué le dijo? ¿Qué más? Otra vez Jesús le dijo a Guillermo Jesús le dijo a Guillermo No tengas miedo Solamente ¿Se puede confiar en Jesús? Sí Lo único que pueda pasar El mando No es para que se ríe La verdad Lo único que pueda pasar Los días de Siria Cruz Es que se muera Esto Yo sé que ninguno Nos queremos morir Ninguno Aunque digan que es cierto No es cierto Yo digo Yo ya estoy listo Pero no me quiero morir Todavía se confiará Otros 40 años Que era todavía Ok No tengas miedo Solamente Ten fe 37 Pero no dejo Que lo acompañaran Más que Pedro Santiago Y el hermano De Santiago 38 Fíjate lo que es El 38 ¿Para qué dijimos Que era? Para mí ¿Para cuándo? Para hoy Fíjese Cuando llegaron A casa de Guillermo ¿A casa de quién? ¿A casa de quién? Hola Guillermo ¿Cómo estás? Dice Fíjese lo que miró Jesús En casa de Guillermo Fíjese bien Dice Jesús vio Un gran Alboroto No es para usted Ni sueldo Nada En contra de Guillermo Pero si le viene El saco Pues póngase Que dicen Muchos niños No te metas En mi vida ¿A poco no es cierto? Y usted ¿Qué le dice? Pues también ¿Cómo no? ¿A poco no es cierto? Le voy a echar a los dos No solamente a los muchachos No Usted Dígale Mijo Tú fuiste ¿Quién se metió En mi vida? ¿Quién se metió En la vida ¿De quién? El hijo Porque ya Cuando estaban En nobles Qué felices Eran hoy Y nomás llegó El chiquillo Y ya no durmió ¿A poco no es cierto? Sí Es cierto Sí es cierto Ni dormirán hoy Cuando estaba chiquito Porque pues no dejaba dormir Y después Porque tenía que Arrepender Y ahora es adolescente Porque tiene ese miedo Que te baña Con los amigos O sea que Y no se puede No se puede salir El hijo del corazón Del padre De la mano Es imposible Yo sé que usted No va a entender eso Mi niño Mi niña No va a entender usted eso Ahorita Pero como dijo el gringo Muéreme Muéreme Espérate tantito corazón Cuando tú seas madre Cuando tú seas padre Vas a decir Cuánta razón Tenía mis papás Pero hasta que no tengas Tú los tuyos Es que si ellos Los corrigen Es porque no quieren Que tú pases Los que ellos pasaron Nada más por eso Yo sé que usted No lo entiende Yo sé que no lo va a entender Había mucho ruido Mucho arboroto Dice ¿Dónde me quedé? 40 Qué bueno que ya van a seguir Pero ni vivir atrás Ni se te oiga como mal Lo va siguiendo Lo va siguiendo He visto Desde chiquillo El hermano este Y dice Cuando llegaron A la casa de la misa Que se ve un gran alboroto Fíjese bien Uno lloraba Y otro Lloraba Igual que su casa Igual que la mía Jesús entró Y les dijo Porque tanto alboroto Y tanto llanto La niña No está muerta Si no dormía 40 No quedó en el 40 Qué angustia Para que Usted que hubiera hecho En el lugar de Jairo Cuando te dicen Ya no molestes al maestro En cabo tu hija ya Se murió Usted que hubiera hecho Llorar Jairo que hizo Ya tardó Tiempo perseverando Y ahora que le dice Jesús Ahora Tengo miedo Ahora solamente De fe Qué difícil Neta Se puede confiar en Jesús Sí Pero qué difícil Es confiar en Jesús Es bien difícil Bien difícil De verdad Crean Crean Porque tenemos un Dios Que es inmensamente Misericordioso Tenemos un Dios Que es lleno De amor De misericordia De perdón Todo lo que usted quiera Todo lo que usted quiera Basta con que le clames Yo le decía al Señor Ese día que pasé La gimatería Le decía al Señor A lo mejor Hoy sí me voy a morir Pues Porque usted se acuerda Que antes Nunca se me va a olvidar En serio En esta comunidad Tiene un lugar Muy especial En mi corazón Yo sé que todos Me quieren Habrá un, dos, tres pelones Que no me quieran Pero Porque me lo han demostrado Las, las palabras A veces las palabras Sobran Yo no sé si hay algún Familiar de Diana Aquí ¿Se acuerdan de Diana? ¿Se acuerdan de Diana? Un muchacho que estaba Venía mucho de este grupo Que yo cuando Una abuela Que se fue para Creo que deportaron A nuestro esposo A Tijuana Y ella se fue A seguir A Tijuana Y yo estaba Bien preocupado Porque quería hablar Con mi mamá Y estaba en el hospital Bendito Facebook Y yo puse en el Facebook Si alguien Acuérdense Que antes usábamos Tarjetas Para hablar por teléfono Alguien tuviera Un abuelito de suerte En su tarjeta Para este Para hablar Con mi madre ¿Se acuerdan? Y la primera Que se me comunicó Diana todavía estaba aquí Fue Diana Y me habla Y me dice Tenga armando la clave Para que le hable A su mamá Una tarjeta De dos dólares Y dije Wow Vale la pena Trabajar para Jesús Hoy platicando La señora Le decía Señor Pues hoy a ti Le pido Que recibe por mí Mi madre Está contigo ¿A qué me voy a pedir? ¿Y sabe Qué me dijo Diosita? Si Yo escuchaba A tu madre Cuando estaba en la tierra Ahora que está aquí La tengo más Cerita de mí La voy a escuchar Yo sé que Si usted me ayuda ahora La vamos a arrancar Un milagro a Dios Amén Yo pienso que ya Con este canto Termino Para hacer la oración De la ofrenda Y para hacer la oración Para todos Yo quisiera Que escuche este canto Viene en el disco nuevo Y es para mi madre Que falleció Levante la mano Que así le murió su mamá Y quiero que escuche este canto Gracias por ver el video Gracias por ver el video